Hoy empezamos con esta tarea. Queremos darle toda, porque si usted se da cuenta, ni la propia policía va a poder entrar a como está, no entra en la policía. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? De todas las colonias que nos mencionamos, ellos nos dan la oportunidad de decirles, no, pues queremos chapear. Como lo fue, la otra vez también a mi sobrina, aquí la mataron. Y también entre todos los vecinos, chapeamos el monte. Se lo dejamos bien limpiecito, pero lo volvieron a dejar. Entonces nosotros la idea es chapear, invitar a parques y jardines, al director, que nos mande maquinaria para bajar las parques, que quede visible. Pueda uno ver quién anda allá, quién anda acá, quién anda acá. Aquí, aquí, en esta colonia, ahí encontraron muertas a una, acá arriba, a otra, y ahorita la señora de allá. Claro que en la colonia Veracruz, entre la colonia Veracruz y aquí, ya van seis muertes. La verdad, invitamos al gobierno del estado que nos ayude, que nos diga, si no quieren ellos hacer nada en el monte, que nos venga, que manden a alguien para que nos asesore. O los apoyen. Y nosotros hacemos el parque, entradas, para que la policía entre, los de Caballupá. Aquí teníamos un campo de fútbol, nos lo quitaron, esto era un campo de fútbol, había torneo de fútbol aquí, y nos lo quitaron. Entonces que nos regresen a esa zona, nosotros nos encargamos de limpiarla, de hacerle todo lo que necesita, pero que no nos vengan y que nos detengan, que nos autoricen, que nos den permiso de usar la zona como parque, para correr allá arriba. Es una vista bonita, entonces que nos dejen nada más trabajar, que nos dejen limpiar y igual que nos apoyen, porque también les corresponde esa parte de apoyarnos a todos nosotros.